Música Según Global Firepower, Colombia ocupa el segundo lugar con mayor poderío militar en América Latina Y estas imágenes lo comprueban La escuela militar tiene que formar hombres fuertemente entrenados Y eso nos exige que nos adaptemos lógicamente a las circunstancias del terreno Se hace necesario de que los alumnos se fortalezcan físicamente Este es el fuerte de Tolemaida, uno de los lugares de entrenamiento táctico y técnico Que fortalece la función de los militares en clima cálido Sin importar los más de 40 grados centígrados Estos hombres y mujeres cumplen con el plan de instrucción y entrenamiento Sigue para adquirir y tener unas destrezas, unas capacidades en el área de operaciones Para que sirvan de apoyo a las unidades y son importantes para las futuras operaciones Tres cartuchos de guerra Poner sus destrezas al límite es el objetivo para poder adaptarse a la capacidad logística y geográfica Tenemos pista de inteligencia, tenemos supervivencia, supervivencia de combate en el agua Pruebas de confianza como es el salto de la plataforma, asalto aéreo Pues no se imaginan lo que nosotros tenemos que desarrollar para poder ejercer nuestra carrera Más de 9 kilómetros de una caminata nocturna Es una de las exigentes pruebas que tienen que pasar los cadetes de la Escuela Militar General José María Córdoba Para llegar hacia los futuros oficiales del Ejército Nacional Consta de la preparación táctica y técnica de los diferentes cadetes Para que en un futuro próximo como líderes de pelotón se logren desempeñar de la manera más asertiva Una preparación estratégica e integral de cada uno de estos héroes de la patria Y nos sirve para implementar digamos el ejercicio del mando y ejercer las órdenes establecidas Un ejército que se prepara para el futuro y que hoy aporta para una mejor Colombia